Bueno, en principio, ¿qué análisis haces de la última incorporación al equipo de Bacari, que hoy ha entrenado con toda la plantilla? ¿Cómo lo analizas? ¿Qué crees que es lo que puede aportar? Y si has hablado con Corentin Martins para conocerlo un poco mejor por cómo es como futbolista. No, con Corentin Martins no he hablado. He tenido informaciones de la dirección deportiva y de Elacen sobre el jugador. De hecho, hoy no he entrado realmente con nosotros porque hemos hecho grupos de trabajo preparando el partido de mañana, así que todavía no lo he visto. Aparte de vídeos, he hablado con él. Esta mañana el chico habla en francés. He hablado con él, hablando de su demarcación sobre el tenor de juego, donde más se siente cómodo. Y veremos a ver en los próximos días, próximas semanas, lo que puede aportar al grupo. Mister, con respecto a Tenerife, ¿qué diferencias básicas ves entre el conjunto que dirigía Fran Fernández, lo que le ha inculcado Luis Miguel Ramis y qué tipo de partido prevés mañana? Bueno, es un equipo que ha mejorado en todas las facetas del juego. Ha mejorado en balón parado. Tiene poderío por las dos bandas, sobre todo por la banda derecha, del lado de Shakmour. No sé si vendrán con bajas mañana, pero en líneas generales es un equipo que ha elevado su nivel de intensidad, de agresividad. Muy complicado jugar por dentro contra ellos. Es un equipo competitivo y mañana seguramente tendremos una oposición en frente muy complicada. Buenas, Mehdi. Hola. Bueno, yo voy a preguntarte por los jugadores que tenías lesionados en este parón, si ha recuperado a alguien, si ya los tienes listos para entrar en la lista y sobre la baja también de Gerard Valentín, ¿no? Si te cambia mucho que no esté, porque al final es un jugador que es un perfil, digamos, único en la plantilla. Bueno, a nivel de recuperaciones tenemos disponibles al Puma, a Iriome, que entrarán en convocatoria, a ver si les doy minutos mañana, pero están disponibles. Llego al Ende, le falta un pelín todavía, estará para la próxima semana seguramente. Igual que Borja, que está entrenando, me ha sorprendido Borja esta semana porque ha entrenado a un buen nivel después de una operación en la rodilla y mañana no estará tampoco en la convocatoria. A ver en las próximas semanas cómo evoluciona su rodilla y si no hay contrachiempo. Bueno, obviamente Bacari tampoco estará y no me llevaré a Luis Castro porque bueno, también recupero a Luis Ruiz y tengo también a Canella en la banda izquierda, así que y lo demás pues nos llevaremos a 20 jugadores de campo más los tres porteros, así que mañana tendré más donde poder elegir en cada momento del partido. Y para tu última pregunta, la de Gerard Valentín, sabemos la profundidad que nos da Gerard y bueno, pues vamos a buscar recursos para poder hacer daño al rival sin él. Decías hace unos días que le das mucha importancia a este comienzo de la segunda vuelta, supongo que para llegar bien posicionado al final, ¿no? Que hay que ganar partidos para no estar metido en el lío cuando queden 10 jornadas. Es que si queremos evitar otra temporada complicada y llegar con el agua en el cuello en las últimas jornadas como ha pasado a Lugo en los últimos años, pues eso empieza ya mañana. La tranquilidad se consigue en las siguientes jornadas, no al final. Los jugadores son conscientes, los capitanes también han llegado un momento de ellos también les gustaría tener una temporada un poquito más tranquila, pero eso supone muchos esfuerzos y sacar muchos puntos al principio de la segunda vuelta. Siempre digo lo mismo, el partido más importante es el partido de mañana frente a un buen rival. Queremos seguir sumando, sobre todo haciéndonos fuerte en casa y eso empieza por hacer los deberes ya mañana. Muy buenas, Medi. Cuando veas la lista de bajas sin nadie, no te lo vas a creer, ¿no? Porque prácticamente desde que llegaste siempre has tenido algunos problemas en el tema de las lesiones. No me vas a echar el mal de ojo, ¿no? No, no, la verdad que sí, la verdad que da gusto, da gusto tener tanta gente disponible para entrenar. Somos más fuertes cuando la plantilla está al completo, habrá más competencia entre los mismos miembros de la plantilla y eso nos va a hacer más fuertes sin ninguna duda y yo tendré también más problemas a la hora de elegir un once, de elegir una convocatoria, pero bendito problema para mí. Era una cosa que, por ejemplo, siempre comentaba aquí que se tiene, que decía que para él el peor momento de la semana era tener que elegir a los jugadores que dejaba fuera de las convocatorias o que dejaba fuera del once. ¿Para ti también o al final, como dices tú, bendito problema sea el tener muchísimos jugadores en los televisores? Yo sufro, yo sufro mucho haciendo una convocatoria. Yo sufro mucho porque al final es una decisión mía bajo mi punto de vista y el del cuerpo técnico, pero dejando tres, cuatro o cinco chicos en casa que han hecho méritos durante la semana para poder entrar en la convocatoria e incluso jugar, a mí me duele, a mí me duele obviamente porque me pongo en la piel del futbolista y no es fácil. Pero como siempre les digo a ellos, eso entra en la nómina. Ellos no cobran para entrar en el once cada fin de semana, ellos cobran para estar a disposición del entrenador. Y te repito, no es fácil. Ya la última por mi parte, y hablando un poco del partido del Tenerife, se habla últimamente de Fransol, pero el Tenerife es mucho más que Fransol, aunque por ejemplo tenga la baja de Sashowa, que creo que no entró en la convocatoria por lesión, que también es un jugador muy desequilibrado. Sí, como he dicho al principio en una de las primeras preguntas, el Tenerife es un conjunto muy fuerte, muy físico, muy intenso, que deja pocas oportunidades al rival de acercarse al área. Han mejorado a nivel de orden, a nivel de bloque y sí, como bien has dicho, el Tenerife no solamente es Fransol, el Tenerife AP, que ha ganado bastante. Es más minutos desde que está el nuevo entrenador, Zarfino, que da mucho carácter al equipo, tienen laterales muy potentes, muy fuertes, centrales contudentes, que juegue, últimamente está jugando Dani Hernández, un excompañero mío en la portería, un buen portero también, tiene recursos, tiene recambios, cuando está Nono, cuando está Shashua, Bermejo, es un equipo con individualidades muy buenas, pero yo creo que sobre todo hay que resaltar que últimamente han mejorado a nivel colectivo. Hola Medi, comentabas que habías hablado con Bacaría en día ayer en el entrenamiento de hoy, sobre su preferencia, sobre cuál es su demarcación preferencial, qué te ha dicho, porque por ejemplo, anteayer, el seleccionador mauritano en Radio Galega comentaba que lo ve más como central que como lateral. Sí, es lo mismo, él me ha dicho lo mismo, que de lateral no se ve, o sea que intentaremos ponerlos en las mejores condiciones posibles para que él tenga el rendimiento adecuado y bueno, sí, de central, parece que su demarcación, un chico, bueno, es bastante alto, bastante fuerte y espero que nos dé la contudencia que a nosotros nos pueda faltar en un momento dado. Es un chaval joven también, no hay que pedir mucho, no hay que exigir mucho, sus primeros pasos en Europa, el tiempo de adaptación no es fácil, pero seguramente que todo ese proceso a él también le hará mucho más fuerte mentalmente.